16 de julio de 1251 Virgen del Carmel El Carmelo es un monte de Palestina, en hebreo Carmel, que significa jardín. Según la tradición, allí vivió el profeta Elías con sus discípulos. En tiempos de los primeros cristianos, las cavernas del monte se llenaron de muchos monjes y ermitaños. Ya en el siglo VI había un pequeño monasterio. Después de la invasión árabe, en el año 1185, el monje griego Juan Foca volvió a reunir una comunidad en el mismo monte, la cual fue nuevamente dispersada por los musulmanes en el siglo XIII emigrando a Europa, Cambrilla, Inglaterra. El 16 de julio de 1251, la Virgen se aparece al General de la Orden, San Simón Stock, y le da el escapulario, señal de su protección y característica de su orden. Con estas palabras, abro comillas. Recibe, hijo mío, muy amado el escapulario de tu orden. A partir de entonces, el escapulario del Carmen se extiende por toda Europa y por el mundo, promovido por los papas. La fiesta de la Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio, fecha en la cual se apareció a San Simón Stock, que refiere también estas palabras de la Virgen. Ella vendrá a sacar del purgatorio a los devotos del escapulario el sábado siguiente a su muerte. Tomado del libro, Mensajes de la Virgen María al Mundo, del Pilar Ameyuhori. La Virgen María al Mundo, del Pilar Ameyuhori. Editado en el Foyer Nuestra Señora por Carmen. Padre Ramón Richard. El Pilar Ameyuhori. El Pilar Ameyuhori. El Pilar Ameyuhori. El Pilar Ameyuhori.